Entonces la idea ahorita es que vamos a hablar de la obesidad y de la forma en que en la actualidad estamos tratando de hacer el diagnóstico, salir un poquito de los paradigmas que se han venido pues utilizando, que se han venido teniendo en los años anteriores y hacer un diagnóstico un poquito más específico para buscar una terapia más adecuada. Entonces desde el pasado y en la actualidad muchas veces hablamos de la obesidad como una ecuación de energía donde tenemos una relación entre el consumo y el gasto siendo una ecuación relativamente sencilla, pero la realidad es que la obesidad tiene un sinnúmero de escenarios y de contextos que hacen que su diagnóstico sea complicado, que hacen que su tratamiento sea complicado y que sea una enfermedad de difícil manejo a corto, mediano y a largo plazo. Entonces cuando hablamos de la obesidad, la OMS la categoriza o la describe como un incremento en el porcentaje de grasa corporal, generalmente acompañado de un aumento de peso, o sea generalmente, no necesariamente siempre, cuyo monto y distribución condicionan la salud del individuo. Entonces aquí ya comenzamos a tener un poquito de diferencia en esa definición clásica que utilizamos, que utiliza básicamente el contexto solo del peso. Tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que es crónica, tiene repercusiones en la salud, en la expectativa de vida, en la calidad de vida y tiene componentes transmisibles y no transmisibles. Y aquí quiero hacer un énfasis en la parte de cronicidad, ya que muchas veces pensamos que es una enfermedad que tiene un principio y un fin y realmente no es así, es una enfermedad que por su dificultad, por las múltiples connotaciones que tiene, requiere un seguimiento a largo plazo y diferentes manejos en diferentes momentos de la vida de la persona, dependiendo del momento en el que esté. Entonces, ¿por qué es tan difícil llegar al peso y mantenerlo, al peso deseado y mantenerlo? Y esto básicamente tiene que ver con que el concepto que hemos tenido en el tiempo es un concepto equivocado, es un modelo de enfermedad simple cuando es una enfermedad heterogénea y compleja. Aquí entonces podemos ver lo que sería como la relación entre la obesidad y desde la parte única y la persona, el paciente, con todo lo que conlleva lo que es el ambiente social y familiar, las instituciones, la comunidad, la política pública que tenga ese país. Y ya finalmente vemos en la parte superior lo que es la connotación individual, entonces el consumo de energía versus el gasto de energía. Cuando hablamos del consumo de energía, entonces tenemos que tener en cuenta diferentes sistemas. Esto incluye el sistema nervioso central, que tiene una, pues es bastante importante en todo este desarrollo. El sistema endocrino, la microbiota, diferentes factores de estrés, factores emocionales, medicamentos, etc. Y cuando vemos la parte del gasto de energía, entonces tenemos que tener en cuenta lo que es la tasa metabólica en la tasa metabólica basal, la termogénesis de los alimentos, temperatura ambiental, factores adicionales, por ejemplo, como el sueño, la actividad, el gasto energético y demás. Entonces, la primera parte es hablar del balance de energía y la interacción tan importante que hay entre el sistema nervioso central, el tejido adiposo y otros como el tracto gastrointestinal, el hígado y el páncreas. Entonces, aquí tenemos una foto básicamente donde podemos ver el hipotálamo con el lúculo arcuato, donde tenemos neuronas tanto inhibitorias del apetito como neuronas estimulares del apetito. Estas tienen una red de señales en conjunto, pues, sistémico con el tejido adiposo y el tracto gastrointestinal, básicamente para regular de forma muy fisiológica y muy específica todo este tema del balance energético y del apetito. Hay señales que son agudas, hay señales que son crónicas, pero si se dan cuenta de entrada es, pues, hay diferentes personajes, actores que están ahí involucrados en ese balance de energía solamente en el sistema nervioso central. Adicionalmente, entonces, tenemos que la regulación homeostática no es el único factor que afecta nuestro comportamiento relacionado a la ingesta de alimentos. Entonces, tenemos todo lo que son las vías hedónicas, el olfato, la vista, el gusto y todo lo que la alimentación tiene de connotación emocional y de placer. Entonces, no solamente que la persona necesite consumir alimentos para tener una regulación homeostática, sino que realmente el consumo tiene una connotación emocional bastante importante y, pues, todas estas vías hedónicas también dificultan un poquito el abordaje en estos pacientes. Por otro lado, entonces, tenemos el adiposito. El adiposito, entonces, es un, realmente es un órgano endocrino muy poderoso. Básicamente, el tejido adiposo, pues, debería tener una capacidad de expansión, tiene una capacidad de expansión intrínseca, donde tenemos en cuenta que es un depósito energético y debemos tener en cuenta que funciona como si fuera un buffer. Entonces, dependiendo ya de la genética y la epigenética de cada persona, tenemos diferentes mecanismos de expansión y de adaptación que son variables. Hay adaptaciones que son fisiológicas y hay otras que ya tienen una connotación patológica. Esto depende mucho de los genes, depende del tiempo de evolución. Si es un aumento de peso rápido, probablemente va a ser más patológico. Y tiene que ver mucho también con el depósito a nivel subcutáneo y visceral. Entonces, acá tenemos en cuenta que este adiposito, cuando yo le aumento el aporte energético, va a ser obviamente su capacidad de buffer, de depósito, pero adicionalmente para hacer eso va a tener dos cambios que son la hipertrofia y la hiperplasia. Normalmente la hipertrofia se relaciona a un desarrollo de disfunción del adiposito. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que el adiposito crezca, tenga algo de hipoxia, necrosis, producción de diferentes adiponectinas inflamatorias. Y esto, pues a su vez va a tener conexión a nivel del sistema nervioso central y demás, haciendo que haya, pues, inflamación y que el adiposito de entrada comience a funcionar mal. ¿Esto finalmente qué hace? Que haya crecimiento y que haya ectopia. O sea, que tengamos depósitos de grasa en sitios donde no debería haber. Adicionalmente, cuando hablamos de esta distribución, entonces es importante ver cómo se distribuye esa grasa. La distribución grasa es un predictor fuerte de enfermedad cardiometabólica. Entonces, aquí comenzamos a hablar un poquito del concepto del paciente metabólicamente sano, que es obeso. No se conoce muy bien cuáles son las causas de estas diferentes distribuciones. Probablemente son cosas ya más genéticas y epigenéticas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta distribución de grasa, particularmente cuando es abdominal, es más deleteria y tiene más relación con enfermedad cardiometabólica. Entonces, básicamente se refiere a un recambio lipídico rápido o una captura rápida y depósitos de energía de la dieta que va a ser una grasa, digamos, que más disfuncional y más inflamatoria. Versus aquella que es de disposición glúteo femoral, que realmente tiene mayor capacidad de buffer, o sea, de expansión, de guardar. ¿Listo? No tanto de inflamación. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos rápidamente. El paciente metabólicamente sano, donde tenemos que esa grasa que aumentó ese tejido adiposo está localizado de forma glúteo femoral, tiene menos adiposidad visceral, menos depósitos a nivel del hígado, del músculo. Y realmente cuando ya no comenzamos a ver la parte clínica, todo lo que es la resistencia a la insulina, al perfil lipídico y demás, es relativamente normal, no está alterado. Ahora, si vemos al lado derecho, que es el paciente metabólicamente enfermo, que son del mismo peso, tenemos un paciente con una distribución más patológica de esa grasa. Entonces, es una distribución visceral, va a los órganos, va al hígado, va al músculo, y esto de entrada ya tiene una connotación inflamatoria y tiene una connotación de enfermedad cardiometabólica. Son pacientes con resistencia a la insulina o diabetes, son pacientes que tienen normalmente hipertroliceridemias, hipertensión y demás. Bueno, y finalmente hablando del tejido muscular. Entonces, este es otro de los entes que de hecho se ha comenzado a hablar bastante en los últimos años. Sabemos que el músculo tiene generación de fuerza, locomoción, postura, termogénesis y reservas de energía. Sin embargo, también es un órgano endocrino que tiene múltiples producciones. En este caso son mioquinas que normalmente son antiinflamatorias. Entonces, normalmente debería haber un depósito pequeño de grasa en ciertos músculos, eso es normal. Sin embargo, cuando tenemos esta ectopia que les estaba hablando del tejido adiposo, entonces podemos tener infiltración grasa que va a hacer que haya disfunción auto y paracrina y que de entrada vaya a haber problemas con ese músculo. ¿Listo? Entonces, si yo le sumo un adiposito enfermo con un miocito que no funciona tan bien, entonces estas cosas van sumando para que un paciente tenga más enfermedad cardiometabólica en la obesidad. Aquí tenemos un estudio de composición corporal que se hizo en el Reino Unido, que es el Biobank Imaging Study, que básicamente tomó múltiples imágenes a nivel del Reino Unido. Eran como los 8.000 pacientes, pero acá utilizaron 6.021 pacientes. Entonces, lo que hicieron fue mirar composición corporal con imágenes y finalmente miraron diferentes parámetros de grasa, tejido subcutáneo, diferentes índices de músculo y los categorizaron por índice de masa corporal y por factores de riesgo. Entonces, acá buscaban pacientes con diabetes y con enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que se encontró fue que en los diferentes grupos, tenemos, por ejemplo, en el grupo de arriba que son pacientes normopeso, tenemos en la línea azul que se ve, bueno, estos son pacientes que, esa línea azul básicamente significa que son pacientes sin factores de riesgo cardiovascular y si se dan cuenta, tiene porcentajes bajos de grasa subcutánea y visceral. Si vemos, en cambio, la línea de abajo donde tenemos pacientes con obesidad, acá tenemos pacientes que de entrada todos tienen casi enfermedad cardiometabólica, sin embargo, los que más tienen son aquellos que tienen mayor distribución de grasa visceral y subcutánea particularmente la visceral. Entonces, acá cuando ya hicieron los análisis de todos estos datos, encontraron que a menor grasa visceral y menor infiltración grasa a nivel muscular, hay menos enfermedad cardiometabólica, ¿listo? Entonces, no solamente es la parte de la grasa, sino también comenzamos a ver que el componente muscular es bastante importante. Bueno, y la última cosa, ya hablando en generalidades de obesidad, es la adaptación fisiológica. Entonces, cuando yo hablo de la cronicidad de la enfermedad, es que básicamente esto es un proceso que no tiene fin porque realmente es algo muy dinámico, tiene que ver al momento en que uno encuentra al paciente, las características que tenga, las enfermedades que tenga, hay muchísimos factores que tienen que ver con esta evolución, pero en general tenemos en cuenta que la pérdida de peso va acompañada de numerosos cambios fisiológicos que van a favorecer esa recuperación del peso, esa reganancia. Nosotros estamos diseñados para volver a ese punto de equilibrio, así sea un punto de equilibrio patológico. Entonces, hay que buscar la mejor alternativa para lograr una pérdida adecuada o más bien un cambio en la composición corporal, particularmente hablando del componente graso y componente muscular. ¿Esto por qué tiene que ver? Realmente hay disminución del gasto energético en total, en reposo, hay múltiples hormonas de contrarregulación, hormonas del apetito, entonces realmente cuando uno ve que un paciente regana, no es tanto porque el paciente se le olvidó todo lo que se le había enseñado, realmente es una lucha constante con los mismos sistemas fisiológicos para mantener ese peso que perdió. Entonces, ¿qué podemos decir? El peso corporal está regulado homeostáticamente y las adaptaciones fisiológicas prolongadas contrarrestan la pérdida de peso. Es una enfermedad crónica, no se cura mediante la pérdida de peso, se comienza a tratar, pero es algo que se debe manejar de forma dinámica y en el tiempo. Adicionalmente, los tratamientos a largo plazo deberían incluir no solamente cambios de alimentación, actividad física, sino también estrategias para evitar esta recuperación de peso, siempre haciendo énfasis en hacer cosas individualizadas para cada caso. Entonces, nuevamente resumiendo, condición compleja, multifactorial y crónica, interacción de múltiples entes, sistema nervioso central, adipocito, tejido muscular, hígado, páncreas y finalmente la importancia, gran importancia del adipocito, la distribución del tejido graso, el contenido, el porcentaje de ese tejido graso y el contenido de músculo. Y aquí en el centro de todo está el adipocito. Entonces, cuando ya vamos a ver un paciente y la relación que tiene con enfermedad cardiometabólica, diabetes, enfermedad, sí, cardiometabólica, tenemos que tener en cuenta que esta acumulación de grasa realmente es una condición inflamatoria que conlleva y muestra su nexo con las comorbilidades que se relacionan a una obesidad. Resistencia a la insulina, diabetes, adiposidad, el cambio vascular, hipertensión, el perfil lipídico, usualmente con hipertensión y demás. Entonces, aquí la adiposopatía es la que inicia esta cadera de eventos inflamatorios para este desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que esto ya lo acabamos de hablar, es básicamente la distribución de la grasa, el aumento de esa grasa, la disfunción de esa grasa y la producción de diferentes metabolitos, adipoquinas, activación de células inflamatorias que conllevan finalmente a las patologías que nosotros vemos con los pacientes en consulta. Pero esto todo lleva a un proceso que seguramente ya lleva bastantes semanas, meses o años. Entonces, aquí vemos toda una gama de patologías que se relacionan con el aumento de peso. Tenemos patologías solamente cardiometabólicas, tenemos aumento de riesgo de cáncer, tenemos trastornos ginecológicos, osteoartritis, esto es ya más en relación en pacientes que tienen mayor peso. Pero la mayoría de enfermedades cardiometabólicas no se relacionan particularmente con el peso. Aquí digamos que la triada que usualmente no debe buscar en estos pacientes es pues diabetes, dislipidema e hipertensión. Entonces, cuando ya sé todas estas cosas, ¿cómo lo llevo a la clínica? La clasificación, ¿cómo la realizaría? Entonces, aquí tenemos el índice de masa corporal. Realmente, el índice de masa corporal existe desde hace casi 200 años aproximadamente, pero en el 97 la OMS lo indicó como uso regular para utilizarlo en las consultas. Es muy sencillo de utilizar, es una ventaja pues tenerlo básicamente saber la talla y el peso del paciente para yo calcular y más o menos clasificar al paciente en un índice de masa corporal, normo peso, obesidad, bajo peso, es barato, tiene una amplia disponibilidad, es sencillo, ¿sí? O sea, que se puede hacer con mucha facilidad. El problema es que es impreciso, tiene información muy superficial, no me está dando el detalle del componente de ese paciente, no me está hablando de qué enfermedades puede tener relacionadas al tema del peso. Entonces, puedo clasificar al paciente de una forma errónea. Sabemos que el índice de adiposidad, bueno, el índice de masa corporal no es, no se relaciona al índice de adiposidad que hemos venido hablando, pero pues digamos que es altamente predictivo de enfermedad cardiovascular, y esto se ha visto en diferentes estudios de múltiples cohortes, frámin, cam y demás, donde entre más peso hay, se tendrían mayor riesgo cardiovascular, ¿listo? Pero ya viendo el detalle, no es tan así. Entonces, hay diferentes estudios poblacionales donde se ha intentado hacer una correlación del índice de masa corporal con el porcentaje de grasa, ya sabiendo que el adiposito está en el centro de toda esta patología. Sin embargo, esto no ha sido tan sencillo, las poblaciones son diferentes, y básicamente que han encontrado que hay una relación no lineal, entonces yo no puedo relacionar el índice de masa corporal de 30 con mayor riesgo cardiovascular, o sea, faltan detalles, ¿listo? Esto depende de la edad, depende del género, y se podría decir que es muy variable con índices de masa corporal que no son extremos. ¿Esto qué significa? Que si tengo bajo peso o si tengo un peso muy alto, sí hay una correlación importante, pero en toda esa parte de la mitad, que es el grosso de los pacientes que vemos en sobrepeso, no decía grado 1, realmente no nos da mayor información sobre qué más puede tener este paciente. Entonces, ¿es un aceptable indicador de porcentaje de grasa? Sí, pero no se correlaciona con mortalidad en algunos grupos especiales, y tampoco de utilizarlo como única herramienta. Este es el primer mensaje. Segundo, entonces, ¿el porcentaje de grasa? Hay múltiples técnicas para hacer esta valoración, hay múltiples imágenes de citometría, bioempedansiometría, etc. Digamos que si yo no tengo nada disponible, la idea es tratar de buscar o calcular con lo que tengo disponible en la consulta. Tengo un metro, tengo un tallímetro, tengo el peso, entonces hay diferentes calculadoras, estas son dos que son una de la clínica universitaria de Navarra, que es el Body Deposit Estimator, y el otro es el US Navy. Básicamente son mediciones tanto de cuello, género, edad, abdomen, cadera, depende cuál sea la calculadora, que utilizan diferentes logaritmos para hacer una aproximación de cómo sería la adiposidad de ese paciente. Ahora, no es que sea para hacer en todos los pacientes y estudio y que sea igual a una densitometría, no lo es, pero es algo que uno puede utilizar en la consulta para calcular más o menos cuánto es la adiposidad de ese paciente. Bueno, y la composición corporal por densitometría, entonces digamos que es uno, no es precisamente algo del estándar, pero es una de las cosas que uno quisiera poder realizar en todos los pacientes. Claramente no se puede por costos, por disponibilidad, pero cuando se tiene nos da mucha información de cómo es el componente de este paciente. Entonces yo puedo evaluar los diferentes compartimientos, puedo tener diferentes índices de músculo, de grasa, puedo calcular la grasa visceral, que ya vimos que es muy importante. Sin embargo, tampoco hay tantos datos específicos sobre poblaciones. En el año 2009, teniendo en cuenta esto, se hizo, se utilizó la población de enanes para hacer, básicamente para arrojar unas sugerencias de cuáles serán los puntos de corte de porcentaje de grasa corporal, teniendo en cuenta género, raza y edad. Entonces aquí tenemos algunos de los datos que utilizaron. Vemos que es bastante variable, varían según la edad, género y raza. Entonces por eso es tan importante que cuando uno pida estos exámenes, pues tengan los datos específicos en ese, dependiendo de la máquina que se utilice. Y básicamente estos son los que utilizamos en la actualidad. ¿Listo? ¿Varían para hombre y para mujer? Sí. Varían según la edad también. Lo que pasa es que en general estos son los números que uno debería tener en mente cuando está mirando un paciente así por encima. Bueno, y del tejido y pozo visceral. Vale, entonces sabemos, tiene una alta correlación con la enfermedad cardiometabólica, pero tiene también mucha variación en puntos de cortes para las diferentes poblaciones. Entonces aquí les voy a mostrar varios ejemplos. Este fue un estudio que se hizo en Nueva Zelanda, donde utilizaron más o menos 1.200 pacientes. Miraron mujer y hombre por encima y por debajo de 40 años y arrojaron estos valores que están en gramos de contenido de grasa visceral en relación a síndrome metabólico. Aquí tenemos otro estudio de población en Corea. ¿Visto? Estos eran muchos menos pacientes, como 250. No tenían ningún rasgo en particular. Eran pacientes que tenían o enfermedad cardiometabólica o no. Y nos dio un corte muchísimo más alto. Aquí están utilizando centímetros cúbicos. 4.800 para hombre y 3.100 para mujeres. O sea que la diferencia es bastante grande. Y aquí tenemos otro estudio para población de Brasil, que eran militares, que les pudieron hacer sus imágenes y están lo mismo, relacionando grasa visceral con enfermedad cardiometabólica. Y encontraron que aumentaba en hombres de 10, de 10, de 1.025 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces sí podemos ver, varían mucho los puntos de corte. Se necesitan diferentes estudios poblacionales, por ejemplo en Colombia. Pero de entrada sí podemos más o menos tener una idea que por encima de mil debería aumentar el riesgo cardiometabólico en el paciente. Si no tengo ninguna forma de hacer eso y solo tengo un metro, puedo hacer la medición del perímetro abdominal. La medición del perímetro abdominal es una forma súper sencilla de más o menos tener una idea cuál es, si tiene enfermedad o riesgo cardiometabólico. Eso lo hacemos en los pacientes con diabetes, en los pacientes con obesidad. Nuevamente pasa lo mismo. Hay diferentes valores para las diferentes poblaciones. ¿Listo? Entonces uno debe tener en cuenta cuando analiza al paciente. Pero de todas formas aquí sí podemos tener unos puntos de corte para más o menos saber qué pacientes tienen mayor riesgo que otros. Entonces ya sabiendo todo eso, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de la obesidad, más que pensar en el peso del índice de masa corporal, debemos manejarlo como si fuera algo más de composición corporal. ¿Listo? ¿Qué tiene ese paciente en ese peso? Entonces aquí esta tabla, pues esta gráfica es muy bonita porque se pueden ver los diferentes pesos en relación a los índices de grasa y de no grasa. Y si se dan cuenta, aunque tienen los mismos índices de masa corporal, oscilan entre, por ejemplo, la anorexia, la caquexia, la sarcopenia, el paciente con obesidad sarcopénica, el paciente que tiene un índice de masa corporal más elevado y resulta que es un fisiculturista. Entonces, nuevamente, índice no es suficiente, el porcentaje de grasa tampoco es tan suficiente y entre más información podamos tener, mejor. Aquí este concepto rápidamente es un concepto de los fenotipos de composición corporal y esto se está comenzando a hablar mucho en la actualidad porque estamos teniendo en cuenta no solo el peso, sino básicamente mirando cómo está la adiposidad y cómo está el componente muscular de estos pacientes porque estas diferentes categorías se relacionan a la enfermedad cardiometabólica que es lo que nosotros usamos y manejamos en los pacientes de forma regular. Entonces, por eso es tan importante tratar de evaluarlo y tratar de mirar cuál es la mejor aproximación para ellos. Aquí tenemos la paradoja de la obesidad. Entonces, el índice de masa corporal no refleja la salud cardiometabólica que tiene mucho que ver con el porcentaje de grasa, el tejido visceral, la cantidad de músculo que tenga esta persona y si se dan cuenta, aunque estos pacientes tienen casi el mismo índice de masa corporal, son completamente diferentes en las esquinas. Tenemos el metabólicamente sano, el paciente sarcopénico con el mismo peso, pero cambios en la distribución de grasa y tenemos en la parte central los pacientes con peso normal que tienen diferentes porcentajes de grasa, haciendo que uno sea enfermo metabólico aunque no tenga obesidad y el otro que sea sano. Entonces, aquí tenemos la clasificación con porcentaje de grasa, índice de masa corporal y salud cardiometabólica. Aquí nuevamente volvemos al concepto del obeso metabólicamente sano. ¿Por qué? Porque estos pacientes básicamente, más allá del peso, estamos hablando de lo que son los marcadores de enfermedad cardiovascular y el índice corporal del paciente. Entonces, nuevamente de entrada, yo no tengo por qué evaluar un paciente solamente con un índice de masa corporal y plantearle manejos acorde a eso. Tengo que mirar qué más tiene el paciente para ya definir qué le voy a poder hacer. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, el paciente acá de 67 años que tiene un índice de 25 y una grasa visceral altísima, 2.58 litros, con un paciente de 53 años con un índice de 30 que tiene una grasa visceral baja, normal, 0.88. Y según vemos acá, la distribución y las patologías de ambos van a ser completamente diferentes, aunque este paciente de 53 años tenga un índice de 30. Entonces, ¿aquí qué tenemos en cuenta? Los genes, la epigenética, obviamente toda esta historia de el exceso de energía, este balance, esta ecuación tan sencilla que les hablé, que va a causar acumulación de grasa. Esta acumulación de grasa, dependiendo de los genes, va a expandir de forma patológica o no patológica y esto va a hacer que haya un paciente que tenga obesidad relativamente sana y un paciente que sea obeso con múltiples patologías cardiometabólicas. Aquí vemos entonces un algoritmo, índice de masa corporal, partimos de ahí y ya comenzamos a bajar mirando todo lo que son músculos, órganos, la función, la ectopia, la dipositad visceral, ¿sí? Y con eso, teniendo en cuenta la raza, la etnia, que eso también es supremamente importante para evaluar al paciente y tener en cuenta cómo lo voy a abordar. Entonces, ¿qué podemos concluir? El índice tiene un rendimiento limitado, especialmente en rangos intermedios, que desafortunadamente son todos los pacientes que nosotros tenemos. Entonces, es importante evaluar la diposopatía. ¿Cuánto tenemos? ¿Dónde está? ¿Sí? Si está en el hígado, si está en el músculo. Tener en cuenta los índices de masa muscular cuando están disponibles o apoyarse de alguien que lo maneje. Factores de riesgo cardiometabólicos, eso es supremamente importante para la consulta de medicina interna. Entonces, diabetes, hipertensión, dislipidemia, hipergliceridemia, hígado graso, apnea del sueño, ETC. Y con eso, buscar un plan de manejo que sea específico para cada paciente y no solamente quedarnos en el concepto de obesidad con índice de masa corporal. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.